Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy la TV Woman, Mariana no está, pues porque no sé qué le pasó. Y estamos con mi hermano, TV Man Mediano. Estamos aquí solitos, ojalá hubiera otro TV Man por aquí, viniendo o algo así. ¡Oye, mira! Uno de nuestros amigos es el Titán. ¿Nos puedes adoptar? ¡Sí! Espera, necesito ir con mi hermano un ratito, una parte, para decirle algo. Hermano, ven acá. Ahí ya sé. Hagamos como una... ¡Hermano, desapareciste! ¡Hermano! ¡Hermano, ven acá! Hagamos una próxima secreta para infectar, para como que sea más fuerte nuestro papá sin que lo sepa. Bueno, vamos a casa, papá. Vengan acá, conozco un camino a una casita. Hermano, ven. También Fernando no sé qué le pasó. ¡Ese no es...! ¡Ah, cierto! La verdad es que no sé qué le pasó a Fernando, tampoco, tampoco. ¡Ah, cierto! Los tres se habían ido de vacaciones y nos dejaron un ratito con su canal, pues. Vamos a una casa, yo conozco dónde hay casas. Hermano, vente. Eso se ve como una casa. No, no es una casa, ese es el pinche de supermercado. Eso también. No, eso es una cosa de hacer bailecitos. Eso se ve como una casa. No nos sentimos aquí. ¡Mira, aquí hay casas, aquí hay casas, hermano! Esta no es una casa. Hermano, esa no es una casa. Mira, ¿por qué hay casas? ¿Papá? ¿Y nuestro papá? Papá, 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 ay, ya está no hecho papá. ¡Papá, vente! Vamos. Vamos a estas casas, hermano, vente. ¡Mi papá vive en un caballo, corre! No, ¿cómo que quiere jugar Pou? Vamos a esta casita, esta está desocupada. No, ¿cómo que hay un hombre? Yo soy mujer. Pasen, pasen, esta es mi casa, bienvenidos. Vamos a estar en la cama, hermano. Hermano, ¿dónde andas? ¿Andas en el baño? Hermano. Papá, ¿no puedo abrir la puerta? ¿Me ayudas? Mi hermano, andame. ¡Ah! Mi hermano en el baño. Hermano. Bueno, papá, ahorita venimos, ¿eh? Necesitamos hacer algo aquí en el baño. Papá, ayúdanos. Ayúdanos. Ah, bueno. Gracias, hermano. Hay que empezar a hacer la próxima secreta con un poquito de agüita del baño. Ay, bueno, necesitamos agua de aquí, listo. Pero aún no la tenemos completa, necesitamos ir al mercado. Papá, vamos al mercado, no hay comida. Ay, papá, ayúdame. Hermano, espérame, soy más lenta que tú, acuérdame, soy chiquita. A ver, vamos al mercado. ¿Quién es más rápida que yo? No, soy muy lentita. Aunque me estoy acercando a ti, la verdad. Ahí está el mercado. Ay, no, está cerrado. Bueno, ¿y aquí? A robar. Yo también, a robar doritos. Ay, mira si hay doritos. ¡Papá! Le dijimos que íbamos a hacer algo. Agarramos doritos. Necesitamos doritos. También chocolate. Chocolate, chocolate. ¡Papá, paga! Yo no tengo dinero, papá. Vamos con esto, sí. Ay, mira. Listo, no. Está cerrado. Vámonos sin pagar. ¡Hermán, nos vamos al mercado! Vámonos. Corre, 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 corre. A la casita. Corre, corre, corre. Hermano, no queda por allí, queda por acá. Corre, 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 corre. Eh, estoy más rápida que tú. Corre, 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 corre. Mi hermano y yo somos medio loquitos. ¡Papá! ¿Y por qué mi hermano habló como si fuera un adulto? Y aquí tengo los vehículos que llevamos a entrar a la casa. Hermano, ayúdame a abrir la puerta. Soy débil. Hermano, ¿dónde andas? ¡Esa no es la casa, papá! Es esta. ¿Por qué rabio puso? Se llama la 3, 15, 14. Yo que sé cuál es ese señor. Hermano. No sé dónde quedó mi hermano. Hola. Hermano, ¿dónde andas? Mira, hermano, aquí. ¿En la puerta? No. ¿Dónde? Mírame. Eh, hermano. No estás en la casa. Anda en el puente. Hermano, se perdió ya que voy a cerrar mi casa con candado. Mi hermano no puede venir. Ahora sí te vienes para la casa, ¿verdad? Aquí, hermano. ¡Hermano! ¡Hermano, la casa! ¡Ah, papá, ayúdame a abrir la puerta para ir por donde mi hermano! Papá, gracias. ¡Papá, no! ¡Hermano, para! ¡Hermano, párate! Hermano, párate, párate. Voy por ti. Aquí estoy. ¡Que te pares! ¡No! ¡Hermano! ¿Que te pares, que dije? Hermano bobo. No, ya que mi hermano se perdió, voy a hacer la próxima sola. Estoy yendo por acá. No, porque... Caí, caí del techo. No, porque acá se lo queda por allí. Aquí. Esta no es la casa, esta es la atracción de policía. Caí del, caí del techo de una casa grande. Ay, ¿es en serio? Mira, me metí un búnker. Hermano, por aquí, hermano, te estoy viendo, hermano. Por aquí. Hermano, te perdiste. Vamos a hacer la próxima secreta, rápido, sin que mi papá se dé cuenta. De seguro mi papá no se va a dar cuenta. Papá, ayúdame, abrí la puerta, hermano. Acuense que soy débil. Vamos al baño otra vez. Hermano, abrime la puerta, por favor. ¿Qué haces hasta... ¿Qué haces en la casa con una pinche patineta? No, me cerraron la puerta. Le dije que me ayudaran. A ver, hermano, entra. Papá, tú salte, por favor. Necesitamos hacerlo solos. Bueno, listo, ya tenemos la próxima casi lista. Solo faltaría un poco de tu baba. No, 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 listo. No, toma, toma la baba, tómala. Dame tu baba. No, 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 no. Bueno, pues si me gusta, vamos a ayudarse a mi papá. Ay, abrime la puerta, hermano. ¡Hermano! ¡Papá, ven acá! Mira esto. Ojalá mi papá no empiece a gritar como loco. ¡Ay, hermano, abrí la puerta! ¡Cuál, hermano! ¡Cuál, abrí la puerta! ¡Cuál, hermano! ¡Hermanito, espérame! Yo también se maneja patineta. ¡Ay, no! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. ¡Chao! ¡Chao! ¡Corre! ¡Chao!